Os quieren contar que el terrorismo ya no existe, que es un fenómeno del pasado, y eso, por desgracia, no es cierto. El terrorismo no se crea ni se destruye, es como la materia, ¿no? Eso que vosotros conocéis la física se transforma. El terrorismo hoy ya no mata en el País Vasco, pero se ha constituido en partido político. Como dijo un flamante vicepresidente del Gobierno de la Nación, integra la dirección del Estado, condiciona la aprobación o derogación de leyes, como la reforma laboral, condiciona la aprobación de los presupuestos generales del Estado, y, en definitiva, ha visto satisfechas sus demandas, las cuales les llevaron a ejercer la violencia por la vía de la política. Nosotros no vamos a participar de este ejercicio de amnesia colectiva que nos quieren imponer, sino que vamos a seguir reclamando memoria, dignidad y justicia para todas las víctimas del terrorismo, incluida a las 379 víctimas que aún no han tenido un juicio justo. No han visto cómo los asesinos de sus familiares, de sus amigos, han tenido que pasar por una instrucción, por un juicio, por una sentencia condenatoria. Y, efectivamente, mientras no haya justicia, mientras no haya esa reparación por la parte de la Administración de Justicia, no podremos cerrar las heridas. Los demócratas, quienes defendemos el Estado de Derecho, no debemos darnos por satisfechos con la situación actual del terrorismo en España. Hay multitud de personas que no pueden transitar libremente por el País Vasco. Yo os puedo contar mi caso personal, en el que incluso he tenido episodios de violencia, siendo ya vicepresidente en ciudades del País Vasco, donde hemos visto que sigue habiendo ahí un germen de violencia y de odio que todavía no ha sido desterrado.